Dentro del aparato arrancan los competidores de la tercera competencia. La partida es un poco mala para el número uno, el ejempar Razón Rally se queda en el último lugar. Salta rápidamente el cinco, el ejempar Instigate a tomar la primera colocación. Ataca rápidamente por el centro, el ejempar Manny Lander se acomoda en el segundo. En el tercero, Start with Jess. En el cuarto, por fuera, Misty Tyne. En el quinto, intenta movilizarse por el centro de la pista, el caballo de Cuántico Kid. Luego trata de mejorar por la baranda, Irish Town. Y se quedó el número siete, Sebrae, en la última colocación, pero bastante cerca. Del primero al último, y escasamente unos siete cuerpos. 24-1, el parcial para los primeros 400 metros. Domina Instigate y sigue la presión por la parte externa de Manny Lander. Está solo allí, cerca, solamente un cuerpo. En el tercero, Start with Jess por la baranda. En el cuarto, intenta movilizarse por el centro de la pista, el ejemplar de Cuántico Kid. Al lado de él, por fuera, viene pasando ahora Misty Tyne en el cuarto lugar. Desde el fondo, mejora bastante por la parte interna, Irish Town. Mientras que el siete, Sebrae, está penúltimo. Y Rosson Rally está bastante lejos en el último lugar. 47-4 para la media milla. Instigate como de punta, ventaja de dos cuerpos sobre Start with Jess, que está en el segundo. Misty Tyne pasó al tercer lugar. En el cuarto, viene apareciendo Manny Lander. Cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park. Instigate entró con dos cuerpos en la recta final del Aural Park. Ataca por fuera Start with Jess contra el favorito. Domina Instigate con JD Acosta. Insiste para el segundo, Start with Jess, que no lo deja escapar. Se defiende Instigate en la punta, ventaja de dos cuerpos. En el segundo, Start with Jess. En el tercero, intenta atropellar de Cuántico Kid, pero les gana muy fácil el cinco. El pupilo de Human Man con otra victoria para JD Acosta. Va a ganar Instigate. Ganó Instigate de punta a punta. Segundo de Cuántico Kid. Tercero para Start with Jess. Cuarto para Misty Tyne. Fin de Cuántico Kid.